Ay, si un día te encuentras sola y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo, que conmigo sentías a solas Si tú piensas que tu cuerpo necesita un buen momento, ven, que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven, que aquí estaré Porque seremos amantes, tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes Si vuelves amantes, por el daño que me hiciste al marcharte Ay, si te diste cuenta que es tarde para venir a buscarme Ay, y ya lo sabes, tan solo amantes Yo te ofrezco estar conmigo de vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos de esos que no se olviden Ven, que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven, que aquí estaré Porque seremos amantes, tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes, si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Ay, y ya lo sabes, con el material uruguayo Pero seremos amantes, tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes, tan solo amantes Porque seremos amantes, tan solo amantes Si vuelves amantes, por el daño que me hiciste al marcharte Adiós mi vida Amantes